Mira, vio lo que me he encontrado, digo Si vimos lo que había comentado un usuario Al ver a Bonnie con la frase Dumencio Acá alguien hizo con la IA Uy, que otro buenísimo, pero quiero esto de vuelta Perdóname por todo, Jerry Ay, me hizo el día este Creo que ya me he masturbado más de 10 veces con esta bufoncita ¿No será mucho? Madre santa de Dios Esta mujer pequeña de caricatura es tan linda Denle un premio al diseñador, por favor Esta animación tiene muchas de mis debilidades juntas Soy un enfermo mental Mírele la carita Soy un enfermo mental Mírele la carita Ah, buenísimo El video que nadie Aquí hay videos que todos pedían Y decís, estábamos Ay, Dios santo ¿Dónde irás? ¿Eh? Estamos aventurándonos en un barco, Pocky Aguanta ¿Cuándo saldrá el próximo episodio de The Amazing Digital Circus? Después de consumir todo lo consumible de esta franquicia Y descubrir en mí un nuevo fetiche Me di a la tarea de buscar ¿Cuándo saldrá el próximo episodio de esta franquicia? Me di a la tarea de buscar entre las otras series de Glitch ¿Cuál era el tiempo de diferencia entre el final y el segundo episodio de su última serie? Tiene pinta Y para que haga un buen capítulo Que se demore el tiempo suficiente Fanar este día 90 Ganamos, ganamos el partido Desde hace tiempo que no ganamos Ganamos O aquella fila ganó a los bolivianos La policía estadounidense acaba de capturar a un hombre apodado Big Randy Quien perseguía a los niños para robarles sus dulces durante Halloween Era el tonto hecho por día eso El 31 de octubre, un niño que celebraba tranquilamente Halloween Vivió una experiencia traumática en su barrio Big Randy, que todos creían que era un personaje ficticio Resultó ser real Todo comenzó cuando un joven de Brooklyn llamado Cristiano Ronaldo Iba de puerta Un joven llamado Cristiano Ronaldo En su vecindario pidiendo dulces Hasta que se dio cuenta de que era tarde y debía regresar a casa En su camino se encontró con una enorme pila de dulces Y un papel que decía propiedad de Big Randy No tocar o Big Randy se tocará Cristiano quería aprovechar ya que no había conseguido muchos dulces Pero estaba aterrorizado así que tomó la oportunidad y llenó su balde de dulces Continuando su camino a casa fue atraído por un rastro de dulces en el suelo No hizo por la curiosidad Siguió el rastro hasta que escuchó una risa diabólica detrás de él Lo que vio a continuación todavía le provoca pesadillas De repente un hombre enorme comenzó a perseguirlo e intentar atraparlo Justo antes de huir Cristiano sacó rápidamente su iPhone 9 para filmar a Big Randy Y mostrárselo a sus padres Al llegar a casa sus padres publicaron inmediatamente el video para encontrar a ese hombre Si quieres ver el video Haga click aquí Copia el enlace Chóvame la pica Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida Acá es trompa ¿Cómo arruinar tu patrocinio? Obviamente todo lo pueden hacer ¿Cómo pueden pegar esos heads? Obviamente con Red Bull ¡Noooo! ¡Oh, no clipeemos! ¿Red Bull? Estamos nosotros también con nuestro pedazo de menú Del Burger King Del McDonald's Perdón, Maxel Ahí está Estamos ya con nuestro McDonald's Ay, ¿on está McCormick? No, Germán Este aniversario, el Big Mac ¿Cómo arruinar tu patrocinio? Ay, sí, vos cosas le pasas Esta niña fue captada jugando a la rayuela imaginaria en el suelo Y cuando el dueño de la tienda vio esto Se le ocurrió la idea de crear una rayuela imaginaria para ella Y cuando ella regresó a la tienda Vio esto y comenzó a jugar de inmediato Pero lo que el dueño de la tienda nunca esperó fue que Cuando un hombre adulto entró y escurriñó el lugar en busca de cámaras Como si estuviera a punto de robar algo Pero lo hizo Robó un momento Va, eso no es por todo Ok, ya desactive Para volver a ser niño Pero no solamente él Cada vez que alguien entraba a la tienda Se daban cuenta de que no tenían por qué ocultar a su niño interior Estas niñas huecas Ok Qué bonito ese detalle ¿Te has preguntado alguna vez cómo se escucharía a Goku en español con la voz de Masako Nozawa? Pues mal, pero compróbalo por ti mismo Después de variasías, esta es la que mejor le queda Ya Ya estoy satisfecho Y tu gran orgullo está hecho pedazos Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas Freezer Y lo peor es que Se trata de un Saiyan Jin No tiene caso derrotarte si tienes miedo Es mejor que vivas con ese Tauma Para siempre Yo regresaré a la Tierra No lo sé Se anda como que Si Un hombre tragara mucho helio y salía así, ¿no? Que tragara el globo, viste El aire del globo, el helio Tragara así, queda así la boca No, pero igual, viste Puede pasar, pero bueno No sucedió Pero bueno Si una mujer haría la voz de Goku adulto Pues no sé Como no sabremos nunca Como le quedará, ¿no? Tenemos el de Naruto Que por lo menos la voz de adulto Si le queda a la actriz que está haciendo, ¿no? Que no nos lo cambia una voz Así como el de Goku, ¿no? Pero bueno Perdón, pero no le queda a Voxi con la cifra de la voz de japonés Eres un grandísimo estúpido Eres un grandísimo estúpido Bueno, qué sé yo No, tampoco me sale a mí, pero Mario Castañeda dejó la vara muy alta Tampoco es horrible, pero Una vez, ¿cómo se escucharía Goku en español con la voz de Masako Nozawa? Pues mal Eh, más o menos, pero sí, nada No sé, no sé No sabremos nunca No digo nada Está bien, se ve, está buena Ah, cuando me parió luego casi Sí, yo también me enojé, pero bueno ¿Qué más se puede hacer? ¿Eh? No, no No lo va a matar Lo va a matar, no sé Eh, dejó un video largo, eh ¿Qué les pasa a los pibes? Me lo pregunto todos los días, la verdad Pero ya me pasó una situación que me queda así Cuestión, subí una foto mía, una selfie a mejores amigos Tipo, nueve de la noche Y a la una y pico Un pibe me la contesta Me pone ¿Qué onda? ¿Tú bien? Yo dije, bueno, vio la historia, recién quiere charlar Y lo usa yo Le contesto, le pongo bien voz A lo que me pone Bien, bien, volviendo de tomar algo ¿Estás para hacer algo? Cabe aclarar que fue La primera vez que el chabón me respondió una historia O sea, yo no tuve contacto Ok, siempre sospechoso A lo que yo agarro y contesto ¿Qué podemos hacer hasta ahora? Claramente yo sabía de lo que él se estaba refiriendo Pero quería ver qué contestaba A la una de la madrugada, no No sé No hay muchas cosas para hacer Si querés venimos a casa No O sea, ¿existe propuesta más pedorra? Pues yo creo que no A la una de la madrugada Te ponés a hablar con una mina Que ahí apenas conocés Que le venía a mi casa Que sospechada, ¿no? Tampoco lo conocés Tampoco es tu mejor amiga Tampoco la pavada, ¿no? Yo creo que no No solo eso, sino que no les importa nada ya Porque yo no tenía conversación con él Es conocido mío O sea, nos hemos cruzado alguna vez Pero no tengo relación Como para que me ponga eso No, no trata Flasheó mucha confianza el pajero Pero yo me pregunto ¿Qué baja que está la vara? O sea, en realidad ni siquiera eso Porque yo estoy segura que Como yo le puse eso Él se lo habrá puesto a otra chica Y otra chica le habrá dicho Sí, dale O sea, claramente lo hace Y se anima a mandar este tipo de mensaje Porque anteriormente lo hizo y le sirvió O sea, ya no sé si no es el problema Los hombres Sino que Él manda eso porque sabe Que alguien le dice que sí Esa es la preocupación O sea, estamos como cada vez peor Porque yo no puedo entender Como alguien con el que nunca hablé Pude mandar ese mensaje A esa hora de la mañana Preguntando ¿Estás para hacer algo? Me bajo de todo No creo que me guste un hombre Nunca, nunca más Hay tipos de hombres Hay tipos de hombres Que pueden ser buscados Y hay tipos de hombres Que son los mogólicos Si englobas a A un solo género de hombres Porque saliste varias veces Con tipos Que prefieren Del mismo tipo Que no te percibes otro Algo así O los que conoces Que es mejor dicho Como hay mujeres Hay distintos tipos de mujeres El mundo es grande Tampoco el mundo es chico Gente Así que Y sí Hay hombres Que sí Son bastante Pagines Y bueno Ok Es muy complejo Tampoco No me puede llegar Otra idea A la cabeza Con esta clase De vestimenta Eso No mi vestimenta ¿Qué tienes? Le puedo ver Media Peja No mi vestimenta 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 No mi vestimenta